No es muy hermosa Proyeba Tiene un ciclo de la que se hace Puedes rellenar Un modelo genérico no es suficiente No, si supongo que no te lo puedo sentir Puedes poseir un plan de paz Me voy a rabiar sobre el tema Algo en su momento Lo es lo que es que yo siempre encontré Por el confinante Te dije lo que sé sobre su ubicación Y te se ha puesto Insoludablemente libre Así que podría ser Llegar a las ¿No crees? ¿Qué significa? ¿Me encargaré de él? ¿No puedes ir a mandar a comer piquetas a mi bien? Dijiste que planeaba montarnos Eso no lo hace alguien con sangre piqueta Él es ese tipo de gente, sí Pero nosotros no No sé si lo sabías, pero La maleta gastó mucho piqueta